La Zorra La Zorra La Zorra La Zorra La Zorra Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Ahí está hablando de un término Un término de tiempo Y dice El término de tiempo se extiende hasta el 2017 hasta ahora ¿Hasta cuánto? Desde Juan el Bautista Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Entonces Dios anda buscando gente violenta ¿Gente qué? Violenta Ese gente violenta Porque el reino de los cielos Juan el Bautista fue violento Y vamos a ver por qué Juan el Bautista fue violento Y ese espíritu La antigua versión lo dice de otra forma Yo estoy leyendo Y la gran mayoría de personas Estamos leyendo Reina Valera del 60 Reina Valera del 60 dice violentos ¿Dice qué? Violentos La antigua versión lo dice de esta forma Vamos a ver cómo lo dice la antigua versión Desde Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos se hace fuerte Y los valientes lo arrebatan O sea que la antigua versión no dice violentos Dice valiente ¿Dice qué? Valiente Entonces violentos Reina Valera del 60 Valientes La antigua versión Si usted ahí sentadito busca conmigo Evangelio según San Lucas 16, 16 Para que veamos cómo dice Lucas 16 Capítulo 16 Verso 16 La ley y los profetas eran hasta Juan Desde entonces el reino de Dios es anunciado Y todos se esfuerzan por entrar en él Entonces Lucas 16, 16 dice esforzados Entonces está el término Reina Valera dice violentos La antigua versión dice valientes Y Lucas 16, 16 dice esforzados Entonces Dios está buscando una generación de violentos De valientes y de forzados Dios está buscando una generación nueva Una nueva generación que pelee espiritualmente Que sean hombres y mujeres de guerra De pelea Que sean violentos Que sean valientes Y que sean esforzados Y que peleen y que luchen Lo vamos a ver hermano En Juan el Bautista Vamos a tomar el ejemplo Como el primero que menciona ahí el verso Desde Juan el Bautista hasta ahora Y Juan el Bautista nos va a hacer el ejemplo De un violento De un valiente De un esforzado Que arrebató el reino de los cielos Entonces si yo le voy a poner el tema a esto Yo le pondría La nueva generación de violentos A ver, diga el tema La nueva generación de violentos Que se oiga con una sola voz La nueva generación de violentos La nueva generación de violentos Porque el reino de los cielos sufre violencia Porque el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Los valientes lo arrebatan Los esforzados lo arrebatan Los hombres de guerra Aleluya Arrebatan el reino de los cielos Alabado sea el Señor Se está hablando del reino de los cielos Vamos a empezar con el reino de los cielos Como yo arrebato el reino de los cielos El reino de los cielos se hace violencia Y los violentos lo arrebatan Pues el reino de los cielos, hermano Empezando por el hombre El hombre Dios le dio a Adán La capacidad de ser Rey de la creación ¿Ser que? Rey de la creación Dice Génesis Que Dios le dio señorío De las aves de los cielos Señorío de los peces del mal Señorío de las bestias del campo O sea, el término que usa Génesis Es señorío ¿Es qué? Señorío O sea, que el hombre Viene a ser señor ¿Viene a ser qué? Señor Señor de las aves de los cielos Señor de los peces del mal Señor de las bestias del campo Le dio señoría Entonces Dios hizo Le dio al hombre Lo hizo rey de la creación El hombre Pero dice la Biblia Que el hombre Perdió el reino A ver ¿Por qué el hombre Perdió el reino? La desobediencia Y el pecado Hizo que el hombre Perdió el reino Al perder el reino El hombre El reino vino a caer En otras manos A ver ¿En qué mano vino a caer el hombre? El reino Ajá Satanás Se le llama en la Biblia Rey de este siglo Entonces el reino Lo perdió el hombre Y el reino Viene a caer En las manos de Satanás Porque Satanás Es el rey De este siglo Alabado sea el reino Ahora Llega Jesucristo Que Jesucristo Pertenece A esa nueva generación De violentos Llega Jesucristo El primer violento Fue Juan el Bautista Jesucristo Llegó detrás de él Alabado sea el Señor Pero llegó Jesucristo Alabado sea Dios Desde el pesebre Hasta la cruz Le titularon A Cristo En el primer título Que le damos Ha nacido El rey De los judíos Su estrella Hemos visto En oriente Y venimos A adorarle ¿Cómo le dijeron? Rey De los judíos ¿Cómo le dijeron? Rey De los judíos Y le dije Que ese título Lo tuvo desde el pesebre Hasta la cruz En la cruz Para el motivo De burlar Burlándose de él Alabado sea el Señor Le ponen una inscripción En la cruz Y estaba escrito Ahí atrás De Cristo En la cruz ¿Qué decía O? Rey De los judíos De que era burlándose De él Le pusieron Una corona ¿Y la corona Era de qué? La corona Era de espina Porque todo Era burla Estaban burlando De él Porque él decía Que era el rey De los judíos Alabado sea el Señor Profetiza Zacarías Profeta Zacarías Yo quiero que lo busquemos Aleluya Búscame ahí Capítulo 9 Verso 9 Del profeta Zacarías 9-9 Está hablando De cuando Jesús La profecía es Cuando Jesús Entró triunfante A Jerusalén A Jerusalén A Jerusalén A Jerusalén Tiene 9-9 Mire Mire lo que Lo que dice Alégrate mucho Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu rey He aquí tu que Tu rey Mire como le dice Zacarías Alégrate mucho Hija de Sion He aquí tu rey Zacarías Profetiza Que era rey Tu rey Vendrá a ti Justo y salvador Humilde Y cabalgado Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna Antes De que Jesús Entró triunfante En Jerusalén En un pollino Zacarías Lo profetizó Y Zacarías Profetizó Que él iba a entrar En un pollino De asna Y que Usted sabe Que le pusieron Las ramas de palma Y le pusieron Paños Y le decía Hosanna Y le alababan Y le glorificaban Alabado sea el Señor Aleluya Y le decían Rey De los judíos Alabado sea Dios Tu rey Vendrá Montado Sobre pollino De asna Entonces Hermano Él era rey Y él venía A pelear Por eso es que Cristo fue El primer Violento Hermano Él venía Venía a hacer La guerra A este Que nos Arrebató El reino Venía a pelear Hermano Contra Satanás Y contra Los demonios Alabado sea el Señor Entonces Aleluya Él viene a hacer La guerra Profetiza Apocalipsis Apocalipsis Profetiza De la guerra De Almagedón La guerra De Almagedón Hermano Que está ahí En Apocalipsis Cristo Cristo está Peleando Montado En caballo Blanco Con una espada En la mano Aleluya Porque es Violento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Violento Ajá Está con Montado Sobre caballo Blanco Y está Con espada En la mano Y va a hacer La guerra En Almagedón Y va a pelear Contra los demonios Y contra Satanás Y dice ahí Apocalipsis Pelearán Contra el cordero Y el cordero Los vencerá El cordero Los vencerá Cristo Los va a vencer Hermano Cristo Va a vencer A Satanás Y a los demonios Y la profecía De Apocalipsis Dice Que va a reinar Mil años Y va a ser Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero esto Él lo tuvo que pelear Con violencia ¿Lo tuvo que pelear Con qué? Con violencia Porque él pertenece A esa nueva generación De violentos Hermano Y esto Si usted quiere Arrebatar El reino De los cielos Se hace violencia Y los violentos Lo arrebatan Usted tiene que ser Violento Y usted tiene que pelear Contra los demonios Y tiene que pelear Contra Satanás Para arrebatar El reino De los cielos Glavados sean los Nos dice ahí Primera de Corintios Capítulo 15 El verso 25 Primero de Corintios Capítulo 15 Verso 25 Aleluya En lo que usted Lo está buscando Yo voy a ver Si El verso 25 Dice Preciso es Que Él Reine Mire Preciso es Que Él Reine Que quien Vamos a ver Ese Él Ese Él A ver Vamos a ver El Él Preciso es Que Él Ahí está El Él Él Tiene acento Tiene que Porque no está hablando De cualquier persona Está hablando De un rey Está hablando De Cristo Preciso es Que Él Reine Hasta que Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo De sus pies Él va a reinar Y Él va a poner A todos sus enemigos ¿A cuánto? A todos A todos sus enemigos Debajo de sus pies Vamos a ver ¿Qué es todos? ¿Qué es lo que es Todos? El primer enemigo Lo dice El verso 26 Ahí mismo El próximo verso El postre El enemigo Que será derrotado Será La muerte ¿Será quién? La muerte Es el primer enemigo Que va a estar Debajo De los pies Va a estar ¿A dónde? Debajo De los pies La muerte Va a estar Debajo De los pies Vamos En la lista De los enemigos Alabado sea el Señor Romanos 16 20 Capítulo 16 Del libro De Romanos Del apóstol Pablo Verso 20 El Dios El Dios De paz Aplastará El Dios de paz Aplastará Mire, 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 mire ¿Qué quiere decir aplastar? No es solamente pisar A mí me gusta ese término aplastar Aplastar es machucar Deshacer No es solamente pisar No es solamente pisar Del Dios de paz Aplastará En breve A Satanás Bajo Vuestros Pies ¿De qué pie está hablando? De tus pies Y de mi pie El Dios de paz Aplastará En breve A Satanás Bajo Vuestros Pies Entonces La muerte Está Bajo Vuestros Pies Satanás Número Dos Está Abajo En tus pies Todos Tus enemigos ¿Cuántos? Todos Tus enemigos La enfermedad Está Abajo De tus pies El pecado Está Abajo De tus pies Todos Tus enemigos Porque Él va a reinar Y Él va a ser Rey De reyes Y Él va a reinar Con violencia Alabado Porque es preciso Es que Él reine Alabado Sea el Señor El reino De los cielos Sufre Violencia Y Los violentos Lo arrebatan Dios anda buscando Gente Violenta Gente Violenta Jesús Les enseñó En el Padre Nuestro La primera Petición Que hace El Padre Nuestro Porque la Introducción Es Padre Nuestro Que está En los cielos Eso es Introducción Eso es Identidad Eso es ¿Qué? Porque si yo Lo llamo Padre ¿Quién Soy yo? Mi Identifico Identidad Porque tengo Que ser Hijo Para Pedir Entonces yo Lo llamo Padre Así Empieza La oración Porque tú Tienes que ser Hijo Y como tú Eres hijo Pues Juan Dijo A los suyos Vino Los judíos No le recibieron Más A los que Le recibieron Número Recibirle Los que creen En su nombre Número Son dos Pasos ¿Cuánto? Dos Recibirle Uno Creer en su nombre Los que le recibieron Los que creen En su nombre Le ha dado Potestad De ser Hechos De ser Hechos Hijos De Dios Lo que me da Poder De yo ser Hijo Es recibirle Número Uno Y es que Creer En su nombre Entonces Al recibirle Y creer En su nombre Le puedo decir Que Padre Le puedo decir Que Padre Padre Nuestro Que estás En los cielos Entonces Santificado Sea Tu nombre Eso también Es introducción De la oración El Padre Nuestro Identidad Santificado Sea Tu nombre Es la puerta Hermano Porque la oración Es esto Una puerta La oración Es que Una puerta Y la puerta Es Para tocar Santificado Sea Tu nombre La puerta Que toca Que toca Cuando tú Tocas Es la alabanza Entra por las puertas Con acción De gracia Por los sacrios Con Por los sacrios Con En la puerta En la oración Por eso Que dice Pedir Y se ungará Buscate Allareis Llama Y se os abrirá Llama Y se os abrirá Porque la puerta Tú llamas Tú llamas Tú llamas Tú llamas Se te abre Pero tú tienes que llamar Alabando Santificado Sea tu nombre Entonces tú Ya te identificaste Ya tú eres hijo Y ya empiezas a alabar Y alabar Y alabar Y alabar Hasta que siente Que se abre la puerta Con la alabanza Se abre la puerta Entonces cuando la alabanza Abre la puerta Alabar O sea el nombre Del Señor Entonces empieza La primer petición Ya se abrió la puerta La primer petición Venganos Tu reino ¿Cuál es la primer petición? Venga el reino Preciso es que el reine Hasta que haya puesto La muerte Hasta que haya puesto Al diablo Hasta que haya puesto Aleluya La enfermedad Y el pecado Aleluya Porque él pertenece A esa generación De violentos Y con violencia Va a conquistar El reino El reino De los cielos Se hace violencia Y los violentos Lo arrebatan A su nombre A su nombre Pues venga a tu reino Aleluya Entonces Jesús siguió diciendo El reino de Dios Entre vosotros está El reino de Dios Está entre vosotros Está por ahí Los ciegos ven Los cojos andan Los pobres Aleluya A los pobres Es anunciar el evangelio El reino de Dios Es predicar el evangelio El reino de Dios Es que sigan señales Y que los enfermos Se sanen Y que sigan milagros Y maravillas Eso es el reino de Dios Aleluya Gloria sea el nombre Del Señor Aleluya Y usted tiene que ser Hombre de guerra Si usted hermano No se vuelve violento A pelear Por lo suyo Usted tiene que pelear Hermano Usted no puede venir Con Pasar mano No, 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 no Usted tiene que arrebatar El reino de los cielos Y vencer la muerte Y vencer al diablo Y vencer la enfermedad Y vencer al pecado Aleluya Y conquistar Lo que es suyo A su nombre Gloria A su nombre Gloria Un hermano Familiar Del hermano Nick Alabado sea el Señor Escuche esto Me llama por teléfono Y me dice Hermana pastora Tengo una emergencia Y es urgente Quiero hacer una cita Hermano José Ángel Con usted Porque tengo que ir Con mi esposa Porque hay unas necesidades Que yo Necesito Que usted Me ayude Hicimos la cita Y llegaron A mi casa Se sentaron En la sala La pareja En matrimonio Y vino la mamá Con ellos Y se sentaron En la casa En la sala El hermano Empezó a contarme Que la esposa Tiene un problema Del hígado Y ya El hígado Estaba En un estado Avanzado Alabado sea el Señor Y dice él Hermano José Ángel Yo llevaba A mi esposa A sala De emergencia Cuando llevaba A mi esposa A sala De emergencia De repente Yo estoy manejando El carro Para la sala De emergencia Y estoy manejando El carro Y dice él Que le dice A la esposa Oye La esposa La tiene al lado Oye Se fue la luz Porque él sintió Que se quedó Oscura Entonces La esposa Le dice No No se ha ido La luz Ah pues Yo me quedé Oscura Yo no veo nada Y él Se abrió Ahí en la carretera Y ella Que era la que Estaba grave Tuvo que tomar El carro Para llegar Al hospital Llegaron Al hospital Y cuando Llegan al hospital El doctor Los ve Cuando los ve El doctor Le dice Caballero Que es lo que Usted tiene Entonces Le dice No, no, no Yo no vengo Por mí Yo vengo Por mi esposa El doctor Le dice No Pero tú Te ves mal Tú te ves Bien mal Tú vienes Por tu esposa Pero yo te veo A ti bien mal Yo te veo A ti hasta Peor que ella Lo examina Y cuando Lo examina Acababa De darle Un derrame Celebrar Eso que se fue La luz Que dice Él que se fue La luz Ahí fue El ataque En el cerebro Y acababa De darle Un derrame Celebrar Él está Atendiendo A la esposa Porque tiene Una condición Del hígado Grave Alabado sea El señor Y ahora Le viene Con esto A él Y él dice Si yo estoy Fuerte Y estoy Saludable Puedo ayudar A mi esposa Pero si Estamos los dos Enfermos Entonces ¿Qué hizo el doctor? El doctor Lo pone a él En una camilla Y a ella En otra camilla Y los atendieron A los dos Cuando él Se vio En esa situación Que están Atendiendo A los dos El doctor Él dijo No, no, no No Esto Esto hay Que hacer algo Vamos a A pedirle Oración Al hermano José Ángel Vamos a hacer Una cita Con el hermano José Ángel Entonces El hermano Ahí en la sala Me dice Después que me cuenta Pues nosotros Estamos acá Alabado sea el señor Este Queremos Pedir a esto Queremos Pedir a esto Bueno yo Después de escucharlo Yo le dije Pues vamos a orar Hermano Vamos a orar Porque para eso Vinimos a orar Y vamos a orar Hermano Hermana Pastora Entro yo a hablar Lenguas de reprensión Usted ha oído La lengua de reprensión Lengua de reprensión Es hablando Género de lengua Como regañando A alguien Pero en género De lengua Y yo entré Con esas lenguas Género de lengua Reprendiendo Y estoy reprendiendo Y yo decía Pero que es lo que Estoy reprendiendo Estoy reprendiendo Entonces cuando yo estoy Reprendiendo Hermano Veo en visión Que del sofá Donde están La pareja Sentados Sale una mujer Del sofá Atrás Vestida de negro Delgadita Con un pelo negro Con un pelo negro Que le cubre la cara Alabanza del señor Ya yo conocía Ya yo conocía Esa mujercita No era la primera vez Que la veía Ya yo la he visto Otras veces Entonces Yo sé quién es Vestida de negro Delgadita Un pelo negro Que le cubre la cara Alabado sea el señor Y venía Salió del sofá Rabiosa Y enojada Sale rabiosa Porque esa mujer Es la muerte Ella estaba ganando Terreno con la pareja Aleluya Y eso era lo que Quería hacer Con la pareja Matarlos Pero Ella se da cuenta Que ellos vienen A visitarme a mí Y ella dice No Este es violento Vienen a visitar Un violento Y vamos a Y ella los siguió A ellos Para saber Qué era lo que Ellos iban a hacer En casa Cuando me ven Reprendiendo Ella me ve Ese espíritu de muerte Me ve reprendiendo Con género De lengua Reprendiendo Cuando sale Por la puerta Para afuera Hermano Salió por la puerta Enojada Salió por la puerta Para afuera Le ministré A la pareja Reprendimos La muerte Oré por ella Ella recibió Vitalidad Y gor Oré por él Alabanza del señor Sintieron el toque Del señor Y la mano del señor Y se fueron Para su casa Aleluya Contentos y feliz Y cuando se van Rabiosa Rabiosa Y él dijo Ve Que lo que pasa aquí Si esta perrita Nunca nos recibe Así rabiosa Ella nos recibe Contenta Entonces Metió la perrita Debajo De la De la cama Y rabiosa Y aluñaba Y hacía ruido Extraño Entonces Cuando él la ve En esa actitud La sacó Debajo de la cama Y la sacó Para afuera La hija A las Dos horas Salió afuera Cuando salió Afuera La hija La perrita Estaba Muerta Te voy a explicar Primero El espíritu De muerte Salió De casa Rabioso El espíritu De rabia Se lo puso A la perrita El hermano Bota a la perrita Para afuera Y como el espíritu De muerte Ya no podía Matarlo A ellos Mató A la perrita Esto Hay que Pelearlo Usted Tiene que Ser violento Usted No puede Dejarse Morir Usted Tiene que Ser Hombre Y Mujer De guerra Y usted Tiene que Pelear Hermano El reino De los cielos Se hace Violencia Y los Violentos Lo arrebatan Usted Tiene que Conquistar Y usted Tiene que Luchar Y usted Tiene que Pelear Y usted No puede Dejarse Morir Hermano Esto Hay que Arrebatarlo Y hay que Tomar Las almas Y hay que Pelear Para ver La gloria De Dios En nuestra Vida La gloria Dije Que vamos A tomar A Juan Bautista De ejemplo Vamos Primero A Juan Bautista Yo quiero Que veamos Algo En Juan Bautista Lucas 1 17 Búsquelo Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Verso 17 ¿Ya lo encontré? Me lo va a leer Él irá Adelante De él Con Espíritu Y el Poder De Elías Para Hacer Volver Los Corazones De los Padres A los Hijos Y el De los Rebeldes A la Prudencia De los Justos Para Preparar Al Señor Un Pueblo Bien Dispuesto El Ángel Le está Hablando A Zacarías Zacarías Es El Papá De Juan El Bautista Y el Ángel Está Profetizando A Zacarías En el Capítulo 1 De Juan El Bautista Del hijo Que va a Tener Elisabeth Entonces El Ángel Le dice Que Juan El Bautista Va a Tener El Poder Y El Espíritu De Elías Va a Tener El Poder Y Espíritu De Elías Que Juan El Bautista Va a Tener El Poder Y El Espíritu De Elías Eso Lo Profetizó El Último Profeta Malaquías El Último Profeta Del Antiguo Testamento Lo Profetizó En el Capítulo 4 De Malaquías Malaquías Dijo Vendrá Elías Y Usa Estas Palabras Que Le Dijo La Hermana Que Le Dice El Ángel Hará Volver El Corazón De Los Padres Hacia Los Hijos Eso Aparece Hará Volver El Corazón De Los Padres Hacia Los Hijos Aparece En Malaquías 4 Va Venir Elías Cristo habla De Cristo Dijo Este Es El Elías Que Habría De Venir Bien Claro Lo Dijo Cristo Este Es El El Elías Que Habría De Venir El 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 Efes Profetizaron El Ten Juan el Bautista Por Eso El Ángel le Dice Vendrá Con El Poder Y El Espíritu De El El E ¿Quién era El El bueno Bueno, Elías era un violento. ¿Era qué? Un violento. Entonces Juan iba a tener el espíritu y el poder de Elías. Todos dejaron a Jehová en la época de Elías. Acá el rey dejó a Jehová. La esposa, Jezabel, incitó a todo Israel a que dejaran a Jehová y sirvieran a los baales. Todos servían a baales. Elías fue el único que no dobló sus rodillas a baal. Habían otros profetas de Jehová que no doblaron sus rodillas a baal, pero estaban escondidos en las cuevas. No tenían el espíritu de Elías de enfrentarse. Ellos se quedaron escondidos. ¿Ellos se quedaron qué? Escondidos. No eran violentos. No eran violentos. Pero Elías es violento. Elías navegó contra la corriente. Elías qué? Navegó contra la corriente. ¿Usted sabe lo que es navegar contra la corriente? Es fuerte navegar contra la corriente. Elías navegó. Todos están sirviendo a baal. Él tiene que arreglar el altar de Jehová que estaba, ¿qué? Destruido, arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. Y él tuvo que arreglar. Todos estaban, él era el único que se enfrentó al rey Acá, que se enfrentó a Jezabel, que se enfrentó al pueblo de Israel y a los profetas de Baal. Arregla el altar que estaba arruinado. Pide fuego del cielo y Dios le da fuego del cielo. Luego de pedir fuego del cielo, hermano, le corta la cabeza a los profetas de Baal. ¿De qué? Le corta la cabeza a los profetas de Baal. ¿Eso es ser qué? Eso es ser violento. Le cortó la cabeza a los profetas de Baal. Para que usted no crea que yo le estoy contando un cuento. Búsqueme ahí, Primera de Reyes, 18, 40. Primera de Reyes, 18, 40. Búsqueme ahí. Con calma, Primera de Reyes, 18, 40. ¿Ya tiene 40? Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó en Rías al arroyo de Sison y ahí los degolló. ¿Ahí qué? ¿Y qué dice el degollar? ¿Mandó a alguien que le cortara la cabeza? Dice ahí, ahí los degolló. Él mismo le cortó la cabeza. Si va David, hermano, ¿qué hizo con el gigante Goliath? Le cortó la cabeza al gigante. Búsqueme ahí en Primera de Samuel, 17, es el 51. Primera de Samuel, 17, 51. ¿Lo tiene, hermano? Es el 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y le cortó hasta ahí. ¿Le cortó con ella qué? La cabeza. Entonces Elías cortó cabeza. David cortó cabeza porque era gente violenta. Y la primer promesa de redención es Génesis 3, 15. Génesis 3, 15. La simiente de la mujer herida en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de mujer? Todos nosotros somos simientes de varón. No ha habido dos ni tres simientes de mujer. Hay una sola simiente de mujer, donde no intervino varón. Que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. La única simiente de mujer es Cristo. La de ofrenda de aplauso a Cénica. La simiente de la mujer, Cristo, herida en la cabeza. ¿A dónde? En la cabeza. En la cabeza a la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente es Satanás. Cristo en la cruz venció a Satanás. Entonces, tanto Elías como David y como Cristo fueron gente violenta. Y el reino de los cielos se hace violencia. Los violentos lo arrebatan. Entonces fueron gente violento. Entonces el guapautista vino con el espíritu de Elías. Elías se enfrenta al rey, acá. Juan Bautista se enfrenta al rey Herodes. ¿Sabe lo que le dijo al rey Herodes? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea que el rey Herodes vivía con la esposa del hermano de Herodes. Y Juan se lo dijo en la cara. En la cara del rey. ¿En la cara de quién? Del rey. Entonces Elías se enfrenta al rey Acá. Juan se enfrenta al rey Herodes. Eran gente que se enfrentaban. No importa la posición de reinado que tuvieran. Aleluya. Tenían ese espíritu de violencia. Aleluya. De lucha y de pelea. Eran gente valiente. Eran gente forzada. Eran gente. Aleluya. De guerra. Que perdaban hermano. Entonces. Aleluya. Arrebataron el reino de los cielos. Aleluya. Porque eran gente. Entonces Juan estuvo en contra de la corriente también. Juan el Bautista estuvo en contra de la corriente. Porque así como Elías todos habían dejado a Yobá. Alabado sea el Señor. Juan el Bautista hermano existió en los 400 años del silencio de Israel. Que todo Israel había abandonado a Yobá. Y que hermano no había palabra de Yobá. 400 años. Juan el Bautista rompió el silencio. Fue la primera voz que clamó en el desierto hermano. Rompió el silencio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces. Todos estaban apartados. Todos estaban abandonados. Pero se levantan esta gente. Gente con el espíritu de violencia. Alabado sea arrebatar el reino de los cielos. Entonces el Señor anda buscando. Gente que peleen hermano. Gente que se metan. Alabado sea a conquistar. Para alcanzar la gloria de Dios en su vida. Vamos a ver los pasos de Juan el Bautista. Aleluya. Volvemos a Lucas. Capítulo 1. Aleluya. Y vamos a ver el verso 15. Me parece que es el verso 15. Ajá. Ajá. Es el mismo. Vamos, vamos, vamos a ver. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Vamos por el paso en el verso. No beberá vino ni sidra. No beberá vino ni sidra. Ese es el primer paso de una persona violenta. Serestía diferente. Serestía diferente. Comía diferente. Comía diferente. Era diferente. Era diferente. No beberá vino ni sidra. Sansón. Que también fue violento. No beberá vino ni sidra. También dice Sansón. No beberá vino ni sidra. No pasará navaja. Sobre su cabello. No. No. Ahí en jueces. En jueces 13. Cuando tenga propiedad. Cuente todas las veces que dice. No. No beberá. No pasará navaja. No. No gusta que nos digan sí. Pero cuando nos dicen no. Está complicado. Esta gente. Fueron gente que se abstuvieron. Comían diferente. Vestía diferente. Y dice ahí el verso 15. No beberá vino ni sidra. ¿Cómo usted dice? No beberá vino ni sidra. Entonces el número uno era. Diferente. ¿Era qué? Diferente. Número dos. Dice ahí el 15. ¿Será grande? ¿Cómo empieza el verso 15? No, no. El principio del verso 15. ¿Y será grande? Delante del Dios. Delante del Dios. ¿Será qué? Grande. Delante del Dios. Vamos a este otro paso. Su grandeza. ¿Su qué? Grandeza. La persona violenta es diferente. Número uno. ¿Es qué? Diferente. Come diferente y viste diferente. La persona violenta. Será grande. Delante de su Dios. Cristo dijo. Entre los nacidos de mujer. No ha habido otro más grande. Que Juan el Bautista. Es solo el fin de eso. Entre los nacidos de mujer. No ha habido otro más grande. Que Juan el Bautista. ¿A dónde estaba la grandeza de Juan? Yo encolvado. No soy digno. De desatar la correa. De su santa. Que el encolvado. Agachado. Humillado. Agachado. El que desataba la correa de la sandalia. Era el esclavo. El esclavo. Le desataba la correa de la sandalia. A los visitantes. Y al amo. Él dice. Que él. No era digno. De desatar la correa de su santa. O sea. Que el oficio de esclavo. Le quedaba muy grande a Juan. El oficio de esclavo. Le quedaba grande. Yo encolvado. Agachado. No soy digno. De desatar la correa de su santa. El que viene detrás de mí. Es más poderoso que él. Su grandeza. Era su. Sencillez y humildad. Y por eso que dice ahí. Será grande. Delante de Dios. Será que. Delante de Dios. Número uno. El violento. Es diferente. Este. Diferente. Número dos. El violento. Tiene la grandeza. Es sencillez y humildad. Amén. Y número tres. Dice ese verso. Dice. Será lleno. Del Espíritu Santo. Desde el vientre. De su madre. Ahí está el tercer paso. Que es el clave. Para ser violento. Usted. Únicamente. Puede ser violento. Lleno del Espíritu Santo. Dice ahí. Aún desde el vientre. De su madre. ¿Cuándo pasó eso? En el vientre de la madre. Léame ahí mismo. En ese capítulo uno. El cuarenta y uno. Ahí dice. Cuánto pasó. Y aconteció que cuando yo. Elizabeth. La salutación de María. La criatura. Saltó en su vientre. La criatura. Saltó en su vientre. En su vientre. Saltó en su vientre. Será lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre. De su madre. Y ahí en el cuarenta y uno. La criatura. Saltó en su vientre. O sea. Mientras ella. Él estaba en el vientre de Elizabeth. La criatura. Saltó. Y él está siendo lleno del Espíritu Santo. Y acaba. La criatura. Saltó en su vientre. ¿Y qué? Y Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Al ser Elizabeth llena. La madre. El que estaba en el vientre. También fue lleno. Y por eso empezó a saltar. En el vientre. Entonces será lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. Tú no puedes pelear. Tú no puedes ser violento. Y tú no puedes ser valiente. Y tú no puedes ser esforzado. Y tú no puedes ser hombre y mujer de guerra. Para ser hombre y mujer de guerra. Y pelear. Tú necesitas. Llenura del Espíritu Santo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Entonces estamos enumerando a la persona violenta. Número uno, hermano. Diferente. Número uno, ¿qué? Diferente. Número dos. Grande. Su grandeza. Su sencillez y humildad. Número tres. Llenura del Espíritu Santo. Pero Juan tenía otra arma. Además de la llenura del Espíritu Santo. Dice ahí Mateo 3.3. Evangelio según San Mateo creo que. Capítulo 3. Verso 3. ¿Lo tiene, hermano? Ajá. A ver. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. O sea que está citando Mateo lo que dijo el profeta Isaías. O sea que Mateo está citando Isaías 40. Que Juan iba a ser una voz que clamaba en el desierto. Juan iba a tener la palabra en la boca. Juan iba a tener la palabra. Y iba a ser voz que clama en el desierto. O sea, además de ser lleno del Espíritu Santo. La palabra es otra arma para ser violento. Tú tienes que recibir la palabra. Y tienes que llenarte de la palabra. Lo que sucede, hermano, acá es que hoy nosotros estamos acá en este aniversario, hermano. Y acá hay, están toda esta gente aquí, a la voz del Señor. Hay un porcentaje de gente que entiende lo que yo estoy hablando. Hay otro que no entiende nada. Juan hablaba la palabra. Y Juan tenía discípulos. Y ahí, entre los discípulos de Juan, hubo un grupo que entendía a Juan. Pero hubo otro que no entendía a Juan. ¿A su nombre? Gloria. Porque Satanás se especializa en cerrar la mente y los sentidos para que tú no entiendas. Porque la pelea principal se gana con la palabra. Porque el arma de pelea es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu que es, ¿qué es? La palabra de Dios. Ese es el arma de pelea, hermano. No hay otra forma de pelear. La palabra de Dios. Vamos al grupo que entendió el mensaje de Juan. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 1, 35. Ese es el grupo que entendió el mensaje de Juan. 1, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Y dos de qué? O sea que Juan tenía discípulos. Estaban Juan y dos de sus discípulos. Y Juan le habla a esos dos discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. ¿Le oyeron hablar los dos discípulos? ¡Lo oyeron! ¿Lo qué? ¡Oído! ¡Le pusieron oído! ¡Lo oyeron y entendieron! Porque hay muchos que oyen por un oído y les sale por el otro. Le oyeron hablar. ¿Y qué? Y siguieron a Jesús. ¿Siguieron a Jesús? Porque él dijo, este es el Cordero de Dios. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, vení y ve. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él. ¡Y se quedaron con él! ¿Dice qué? ¡Se quedaron con él! Estos dos discípulos, hermanos, Fue uno, que lo dice ahí más abajo, Andrés, hermano de Pedro. Y el otro fue Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan. Ellos dos fueron primeros discípulos de Juan Bautista. Y oyeron, ¿y qué? Oyeron, entendieron el mensaje, que Cristo era el Cordero de Dios y siguieron a Cristo. Disfrutaron de tres años y medio del ministerio de Cristo. Fueron discípulos de Cristo. Disfrutaron de Pentecostés. Vamos ahora a los que oyeron a Juan y no entendieron. Hechos 19. Vamos ahora. Esto, oyeron y no entendieron el mensaje. Oyeron y no entendieron. Ya vimos los que oyeron y captaron el mensaje. ¿Lo tienen, hermano? ¿Tienen el 19? Hechos 19. Ajá. El verso 1. Presta atención. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos... Miren cómo dice... Miren cómo dice... Ciertos discípulos. Hallando a quién. Ciertos discípulos. Vamos a ver de qué eran discípulos ellos. Pablo en Éfeso se encontró a ciertos discípulos. Les dijo... Les dijo... ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron... Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿De qué me hablas? ¿De qué tú me hablas? Nunca hemos oído... ¿Nunca hemos qué? Que hay Espíritu Santo. ¿De qué tú me hablas? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le pregunta Pablo. Ni siquiera hemos oído eso. ¿De qué me hablas? No entendemos. Miren quiénes eran. Síganlo a otro vez. Entonces dijo... ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron... En el bautismo de Juan. ¿En el bautismo de quién? En Juan. Entonces estos eran discípulos de... Juan. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Igual le digo... Yo bautizo en agua... Pero detrás de mí viene uno que va a bautizar en qué. En el Espíritu Santo y fue... Lo oyeron. ¿Lo qué? Lo oyeron. Yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza en el Espíritu Santo y fue... Oyeron. Pero no lo entendieron. Lo oyeron, pero no lo entendieron. Y tiene que ver en Pablo abrirle la mente. Hermano. Porque a veces oímos y no entendemos. A que el grupo de los dos discípulos del capítulo 1 de Juan, a la noche se oyeron y entendieron. Y siguieron a Cristo. Estos oyeron y no entendían. Entonces, cuando ellos dicen, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, ¿qué sigue diciendo Pablo? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo... Diciendo al pueblo. O sea que se lo había, ¿qué? Dicho. Dicho. ¿Se lo había, qué? Dijo. Diciendo al pueblo. Se lo había dicho al pueblo, ¿cómo no se lo había dicho a los discípulos de él? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Cuándo lo dijo? ¿Ustedes no lo entendieron? No, ellos no lo entendieron. Ellos no se dieron cuenta que eso estaba de nada. Llega Cristo, tres años y medio, en Jerusalén están esta gente. Y no se dan cuenta, hermano, de lo que estaba pasando en Jerusalén. Vino Espíritu Santo en Pentecostés, que no fue un callejón sin salida. Espíritu Santo hizo ruido, dice que hubo estruendo. ¿Hubo qué? Estruendo. Y ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. A veces podemos estar aquí metidos en la iglesia, hermano, y no darnos cuenta de lo que está pasando. A su nombre, a su nombre, gloria. Pero lo lindo es que Dios le dio de segundas oportunidades. ¿De qué? De segundas oportunidades. Juan no dijo que creyeran en Cristo, el que había de venir. Entonces, ¿qué pasó? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fueron lleno del Espíritu Santo cuando Dios abrió la mente para que lo entendieran. Ahí está la salma, hermano. Número uno, diferente. Número uno, ¿qué? Diferente. Número dos, grande. Senciller, humildad. Número tres, lleno del Espíritu Santo. Y número cuatro, lleno de la palabra. Usted tiene que meterse la palabra. Y entonces, hermano, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces va a pertenecer a esa nueva generación de violentos. Cuando seguimos estos requisitos que marca la palabra de Dios, va a pertenecer a esa nueva generación de violentos. Dios anda buscando en este 2017 hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Hasta ahora. Dios anda buscando hombres y mujeres que peleen en el nombre del Señor y conquisten su bendición. Aleluya, y vean la gloria de Dios en su vida. Dale ofrenda de aplauso al Señor. Gloria, gloria. Desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace violencia y los violentos lo arrebatan. Póngase de pie. La nueva generación de violentos. La nueva generación de violentos. En el nombre de Jesús, 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 levanta una nueva generación de hombres y mujeres que peleen, que peleen y que hagan guerra. Guerra contra los demonios, guerra contra los demonios, guerra contra el diablo, que peleen y hagan guerra para conquistar y para arrebatar lo que tú tienes para ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hacienda. 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 pelea, de pelea se han peleado batallas fuertísimas, se han peleado batallas fuertísimas pero ha finalizado el 16, ha finalizado el 16 y empieza el 17 ha empezado el 17, el 7 empieza con un número de perfección el 7 el 17 empieza aleluya, se queda atrás el número del hombre, el número 6, el número del hombre y se queda atrás todo lo que quedó atrás, dice el Señor lo que quedó atrás y no te quiero mirando, lo que quedó el número del hombre, el número 6, vaya mamá mamá, se queda atrás el número 6, el 16, y empieza el 7, el número de perfección vaya mamá mamá, vaya mamá la casa, vaya apropiate de lo que es tuyo apropiate de lo que es tuyo, duele duele, duele duele, aleluya, cuando gente que son formadas aleluya que son nacidos espiritualmente en la formación espiritual viene rebeldía espíritu de rebeldía, duele alabado sea el Señor, pero yo tengo el dominio y yo tengo la llave para abrir y yo acomodo y enderezo y yo he dado unas palabras y he dado unas promesas y aunque esté el que esté y no esté el que esté el que estaba antes aleluya aleluya no importa el que está y el que no está lo que importa es que yo soy el que cumplo mi palabra y abro la compuenta para que se realice el propósito de Dios de lo vil de lo menospreciado de lo que no sirve es como yo para avergonzar a los sabios y yo voy a escoger aún de gente que no sirve en esta ciudad de San Bernardino van a llegar mujeres prostitutas van a llegar aleluya hombres con problemas de vicio de alcohol y de droga y de lo vil y de lo menospreciado en esta ciudad de San Bernardino yo los voy a hacer una generación de violentos que van a conquistar el reino de los cielos y van a arrebatar el reino de los cielos queda detrás de la espalda lo que ha quedado detrás de la espalda y empieza una nueva generación llena de poder y llena de espíritu santo para pelear y para conquistar ayer amén 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 ay amén Sígueme, sígueme, dice el Señor Déjalo todo, yo soy tu heredad Yo te sostendré, dice el Señor